El fin del mundo La fin del mundo Se decía antes La fin del mundo Va a llegar Que es mucho mejor La fin del mundo Y el acabose ¿Por qué la elección? En España se empezó La fin del mundo Los chicos de muchachada La fin del mundo El acabose Y la apocalipsis Pero sabes que En castellano antiguo Tú lo lees Escrito La apocalipsis La apocalipsis Claro porque Cuando no había Academias a la francesa Que estropearan el idioma Sí Todos los diptongos Se suavizaban Y por supuesto Esos grupos Consonánticos duros Pues la gente Los hacía La pata a la llana Y por lo menos Apocalipsis Nombre La apocalipsis Es más fácil El exceomo Pues el ceomo El ceomo El ceomo Y la fin del mundo La fin del mundo Porque es mejor La fin del mundo Te da una idea Como más roba En cambio El fin del mundo Parece que acaba Y continúa En cambio La fin del mundo Como tiene algo de maternal La fin del mundo Ya total Se acabó Mi abuela que decía Pinza En vez de pizza Mi abuela Al Nescafé Le llamaba El Descafé El Descafé Y el vamos Anca No sé quién Anca Anca la abuela Calatía tal Anca la abuela Que eso en Francia En lugar de tío Le llaman père El padre tal Y la mère tal El tío Decimos aquí En tío Anselmo Pues ahí es el padre Anselmo Y ahí Aquí La tía pepina Pues es La mère pepina Bueno pues Cada país Tiene sus manías Pero que se han perdido Solo hace 50 o 60 años Porque antes era Lo normal En la población rural Bueno pues las catástrofes Catástrofes naturales Han inspirado Muchísimas películas Hay que decir Que no tantas Como yo pensaba La lista no es No es Superior a lo mejor A yo que sé Una veintena ¿Verdad? De títulos Y por supuesto Nos hemos quedado Títulos importantes Sí Con los 5 o 6 Sí porque no vamos A meter la de Snark and Do La de los tiburones voladores La última se llama Aletamiento global Yo he visto casi todas Y la verdad es que Bueno en fin No entran Mira ya anunció Que voy a ir A la inauguración Del Metropolitano ¿Sí? Sí Porque me ha invitado Enrique Cerezo Pero es que Pocas cosas Me divierten más Que cuando Enrique Cerezo Recuerda su catálogo De películas eróticas Que se sabe De memoria Porque hay títulos Que yo es que Me quedo atónito Te ha venido a la cabeza Por el vídeo aquel En el que está lloviendo En Madrid De forma torrencial Y dice un señor El que lo está grabando Algo así De Si pareces tú Un delfinario ¿No ha sido por eso? No, 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 no ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No, no, no Y dice también Creo recordar un momento Faltan los tiburones De Sarkand No, estaba acordándome Estaba acordándome De Pirañaconda Hemos excluido Por cierto Los bichos no entran No es el afín del mundo No entran bichos No entra estallido No entra esas películas Tipo contagio No Vamos a hablar De la tierra De la madre naturaleza Y de lo bestia Se revela Contra el hombre La terra trema Efectivamente Y además de una manera Elegante Porque yo entiendo Que el huracán Irma Ha causado desolación Pero ha inspirado Como digo Este tipo de fenómenos Y apariente Que eso es un hecho Ha inspirado películas Por ejemplo ¿Qué decían en Twitter Nuestros oyentes? Sargento Steiner Dice que aunque es Un poco fantasiosa Y coincido con él Me gustó San Andrés Con Dwayne The Rock La Roca Johnson Porque es bastante entretenida La población De este trozo de tierra Quedará diezmada ¿Está diciendo Que toda la falla De San Andrés Podría ceder? ¡Agáchense todos! Sí, eso es lo que estoy diciendo No podemos evitarlo No podemos prepararnos Bueno, pero ¿cómo es la falla? ¿Hasta dónde llega la falla? La falla está quebrando La falla San Andrés San Francisco San Diego Si yo compré una Mejor dicho Me regaló Un señor En San Francisco Una camiseta Del Big One Pues se para Que es el día En que por fin Haga el gran terremoto Que no sea el incendio Como nada No, sino la falla Que se abra Y el como vuela California se vaya Se hunda en el océano Pero por supuesto Pero eso ya lo tienen asumido Y se van en las camisetas Se llaman el Big One El gran uno Hay una película Que es la segunda parte De Rescate de Nueva York Es Rescate de Los Ángeles De John Carpenter Que viaja Serpiente Pliskin Que tenemos un oyente Que es Pliskin Que ese va Va a Los Ángeles De una misión a Los Ángeles Pero cuando Los Ángeles Ya se ha hundido en el océano Y tiene su gracia Ver los sitios emblemáticos De Los Ángeles Pero muchos de ellos Están enterrados En el agua Bueno, otra de las que mencionan Y esta además a mí Me causó Un desasosiego increíble Es la película La carretera Aquí es Los fenómenos climatológicos Los que provocan Pues que Viggo Morten Si no recuerdo mal Oh, que gran película Que gran La de Corna McCarthy Oye, que buena En la carretera Han declarado El estado de emergencia ¿Qué ocurre? No lo sé No hay modo de contenerlo El extenso repentino De las temperaturas Lo que ven Está sucediendo ahora ¿Cuánta gente crees Que queda viva? En todo el mundo No mucha No sobreviviremos Otro invierno aquí Tenemos que seguir moviéndonos Hacia el sur Hacia la costa Mataré a cualquiera Que te toque Porque ese es mi trabajo Así solía ser Cuando veíamos el sol Una de mis favoritas También En este caso Estamos hablando De un tsunami Y estamos hablando De algo que ocurrió En la vida real Es una historia Que contó su protagonista Y que se llevó al cine Con todos los premios Que merecía Hablamos de Lo imposible Tengo miedo Yo también ¡Lucas! ¡María! ¿Sabes? Cuando he pasado más miedo Cuando he salido del agua Y estaba totalmente solo Eso ha sido lo peor Y si mamá y Lucas Están ahora mismo Igual de solos Imagínate lo asustados Que estarán Se ponen los pelos de punta De verdad Recordando escenas No parece De un director español Realmente Es que es un director Criado en Estados Unidos Cinematográficamente No, pero aparte Que tiene una precisión Sí Y además ellos están Naomi Watts Está en el país Sí Pero es una película Muy de director Porque el ritmo De la narración Que es la clave En una cosa de catástrofes Lo lleva Tiene un curso Y luego además Consigue que tú estés ahí En el hotel Tuma en la maca Y digas ¡Madre mía! A ver si va a ocurrir Esa palmera A ver si sale volando Hay un plano de la película Que es muy Justo antes de Cuando ellos llegan ya Están en el hotel Hay un plano Que es como una cámara La cámara está justo Por encima del mar Antes de que ocurra todo Como avisando Lo que va a ocurrir Que ya es como Cuidado Se ve el hotel de fondo Y la cámara Justo encima del mar El mar moviéndose Un poquito oscilando Y dices ¡Uf! Qué miedo lo que va a venir Ese plano es muy bueno Además no tener miedo Hacer una película sentimental Que es algo que ahora mismo Sí que ocurre en Hollywood No quieren ser cursis Y al final son cursis De otra manera Pero este va a sacarte La lágrima Sin ningún tipo de miedo Como el primer Spielberg Que realmente es su referente El de Bayona Se nota muchísimo Más títulos Twister La tormenta perfecta Es verdad que es un aburrimiento Por lo menos para mí Porque todo el rato La ola La ola Me encanta y me gusta La tormenta de hielo Sí, pero esa no es de catástrofe Bueno, eso es de catástrofes familiares Pero no deja de ser Pero sí que es un fenómeno natural Es un fenómeno natural Es verdad Tienes todas las razones Y lo explican Es el momento Que la temperatura Pero un fenómeno natural Es quedarse aislado Con la nieve en la montaña Siete novias Para siete hermanos Parte de ese fenómeno Sí También la favorita de Alaska La acaba de mencionar Un pueblo llamado Dante's Peak Dante's Peak Elegido el segundo pueblo Más agradable Para vivir Mirad que pueblecito Tan Completamente acorcado Bajo la montaña Sí Igual que Pompeya La explosión Llegará aquí En menos de un minuto Es volcán Es un volcán Efectivamente En ese pueblo Pompeya es otra de las que mencionaban Nuestros truceros En el año que se llama Dante's Peak Hubo dos películas Volcano Con Tommy Lee Jones Que salía de debajo de Los Ángeles Que esa era la que a mí me gustaba Porque no tenía ningún sentido Y Dante's Peak Se estrenaron las dos juntas Y triunfó Dante's Peak El día del fin del mundo Y Yama Epleis Que en terremoto Creo que coincide con Terremoto Porque la primera Con censurround Y Abagander Y Abagander está a perder La pobre ya Es que un terremoto No puedes ir ahí Maqueada perfectamente Con la raya del ojo Y luego Que tenía un régimen De vida y de alimentación Tampoco iba a la viña Que es una cosa delicada Sino que es que le daba El frasco de más manera Hay una frase que dice El personaje de Abagander Esa película Que es brutal Que dice Son las nubes de la mañana Qué pena que todavía No me pueda tomar una copa Se nota que está en una película Sí Porque vosotros tenéis Alguna favorita Y seguro que alguna curiosidad Bueno El género de catástrofes Se divide en dos Las de los 70 Producidas por Irving Allen Que fue el que hizo El coloso en llamas Y el poseyón Que por cierto Es mi favorita Me gusta más que el coloso El coloso Pero tiene un elemento De que solamente es igualado Por el beso en la boca De Brezhnev y Honecker Que es el que se dan Fred Astaire Y Ginger Rogers Sí En los 80 Tirando a 90 años Que es de una obscenidad Indescriptible Cómo moría Fred Astaire El pobre Venía el agua Y se lo llevaba Por la ventana No, no, era horrible Era horrible No, no, no Te puedes imaginar O sea Aquello es Yo cuando lo vi Digo Pero por qué O sea A mí que siempre me han gustado Las películas de los dos Él siempre tan loquita Pero tan fino Y tal Y la otra Pues como es Ginger Rogers Un mujerón Y tal Y en ese estado de cadencia Pintarrajeados Como en los 70 Que se pintaban Fatal Horrible Es una cosa horrible Y Shelley Winters En el Poseidón Que también Bueno Ella Hacía el último acto heroico De la peli Y se sacrificaba Por los demás No valía para nada Eso todo el mundo lo entendía Desde que se sacrifique Como le llama en Lolita Como le llama Jess Mason Decao La vaca La vaca Estaba ya así La madre de Lolita Y luego están las de los 90 Que lo que hicieron fue Básicamente A raíz del éxito De Twister Y Independence Day Las dos en el verano de 96 Adelgazar de personajes Y de melodrama Y de estrellas secundarias Que hinchaban la duración De la película Eso lo quitaron Y fueron al grano Es decir A la explosión Pura y dura Dante Spick Es muy graciosa Aunque prefiero Volcano Eso creo que lo he dicho Y me gusta mucho Armageddon Porque es La más bestia La más cafre La más inverosímil Es la más videoclipera Es el fin del mundo Es la de Bruce Willis Del meteorito Es que está Es que está en Movistar Yo no la he visto nunca Pues Y coincidieron Coincidieron dos Es que coincidieron esto Igual que Volcano Y Y un poco Armageddon Y Deep Impact Que es exactamente Que era la producida Por Spielberg Y luego la de Armageddon Que era la dirigida Por Michael Bay Que era mucho más Videoclipera Más hinchada Más bestia Con Lee Tyler Con Lee Tyler En Affleck Cuando Cuando Todavía era jovencito Y todavía no actuaba Y ella Y ella es Va camino de eterna ¿No? Sí Lee Tyler Como ya desde niña Era tan grande De hecho De hecho Salen de Leftovers Y está igual Y explotan esa faceta De ella vestida de blanco Muy lívida Y muy Angélica Muy diabólica Que no he visto Que no había visto A la niña De Andy McDowell Qué guapa es Madre mía He visto yo Por el vídeo No voy a empezar A ver Leftovers Por ver a esa mujer Qué actriz Sí Margaret Cualey Se llama Pero aparte De ese nombre Que es horroroso Porque nadie se puede Acordar de ese nombre Por eso fracasó Con Pablo Motos Bueno es verdad Que Pablo Motos Aburre a todo el mundo Le bostezó O sea ya es el colmo Pero he visto el vídeo Sí Sí Qué vídeo Qué tía El de Kenzo En tres minutos En Libertad de Jesús Qué recital De actriz Sí, sí De pura locura Sale en una película De Russell Crowe Y Ryan Gosling Titulada Dos buenos tipos Que a mí me encantan Particularmente Súper divertida Hace de prostituta adolescente En los descocados 70 Y es divertidísimo Bueno, taxi driver Como yo lo informo Exactamente Una suerte de remedo Dani, tu favorita Yo, la verdad Es que la cuestión de catástrofes A mí Sobre todo a raíz Del origen De las películas de catástrofes Que son las de los 70 Del aeropuerto Que no son catástrofes naturales Pero Fue el que inauguró El género de catástrofes Me daba mucho Mucho miedo Sí Yo de hecho Mi fobia a los aviones La tengo por culpa De esas películas Que la vi de pequeño Atireza como puedas Atireza como puedas No, pero Aeropuerto 77 Que es el avión Que acaba sumergido Y Todos los La tripulación Y toda la gente Sobrevive como puede Dentro del avión Esa película Aunque la veis ahora Y no ha superado bien El paso del tiempo A mí me sigue causando Me agobia Pero luego Me gusta Me hace gracia Por ejemplo 2012 La de Ronald Nemerich La de Ronald Nemerich Otra película más catástrofica Que es un poco Pues eso Llevando La profecía de los mayas Pues llevándola Llevándola A la pantalla Es decir Un cataclismo generalizado En todo el mundo Que acaba La tierra se va Se acaba El fin del mundo Se acaba Simplemente Con infinidad De fenómenos naturales Terremotos Cataclismos De todo tipo Y es como Un padre intenta Saber a sus hijos En mitad del cataclismo En esa peli Había un triángulo amoroso Entre John Cusack Y la mujer Y el marido de la mujer Porque él ya era alcohólico Divorciado y tal Y como se quitan Con todo el desprecio Del mundo al marido O sea Licuándole en una hélice Así ¿Conocéis alguna película En la que John Cusack No forma parte No forma parte De un triángulo? Siempre Y siempre es el perdedor Siempre es O como sea Pero nunca Es él y una No, no Siempre es parte De un triángulo Sí Con una no le basta Debe ser No, no Al revés Él a veces sobra La cosecha de hielo Por ejemplo Que es una De una especie de negro Que también está metido En una especie de triángulo Siempre está en un triángulo Él por sí solo es incapaz Él necesita un apoyo Aunque sea entre dos hombres Sí, sí Bueno, pues hasta aquí Ese tema de las catástrofes naturales Yo creo que Ya te he incluido Ryan Gosling Que a veces es Divertido ¿Quién dijo que era buena La La Land? Yo A mí me gustó No, bueno No dije que fue buena Dije que me gustó Vamos, hombre Vamos, hombre Buena, buena esa 45 Vamos, hombre Vamos, hombre Vamos, hombre Y después de tomar sin violín Nos preparamos para ir a la viña Porque vamos a beber Sin violín y quemarás Sí Pero vamos a beber bien Bien, buen vino O sea, no como haba Y a comer bien Porque claro, haba Si a las nueve de la mañana Estás pidiendo algo No miras lo que bebes Le das al frasco Al matarratas Y a buen precio Y en un sitio Inmejorable Bueno, sí que no lo cuenten ellos No, no, es que es una cosa fina Efectivamente Con Alberto Fernández Es la mañana de Federico Con Federico Jiménez Los Santos A ver si vamos a ver